El sindicato médico pide al INGESA que escuche a los trabajadores y modifique la bolsa de trabajo y amenaza con medidas judiciales y se mantiene la pasividad por parte de la administración. Y es que tras los dos paros convocados por el organismo local, apoyados según recuerda por gran cantidad de sanitarios, el sindicato asegura que INGESA continúa sin escuchar ni modificar los puntos que colocan a los profesionales de nuestra ciudad en la cuerda floja en palabras del sindicato médico. Por esta razón, esta entidad advierte que si la administración no da indicios de negociar con sus trabajadores, no descarta tomar otras medidas para defender los derechos laborales de los sanitarios. La comisión permanente del sindicato médico ha advertido que ya están realizando los primeros pasos para emprender medidas legales, pero que el sindicato preferiría poder llegar a un acuerdo con el INGESA si éste estuviese dispuesto a escuchar y atender las reclamaciones de sus trabajadores. Gracias. 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 Gracias.